Cuando vi el storyboard por la primera vez, pensé en el Parque Nacional del Cabo de Gata. La primera vez que ves el Cabo de Gata, enseguida te imaginas que allí es donde se cava el mundo. Y el briefing de esta película precisamente era eso. Es que el 4x4, por excelencia de este país, lanza un coche nuevo y como lanza un coche nuevo había que hacer un spot de un coche nuevo. ¿Qué quieres? Aventura, riesgo, potencia, diseño y belleza. ¡Suscríbete al canal! Querer rodar en Cabo de Gata supone siempre un esfuerzo extra. Los castings hechos en Los Ángeles, con todo el problema que esto conlleva, cambio de horario, los actores siempre llegan con su jet lag, hay que darles cuartelillos. Gran movimiento de tropas, 18 vehículos de comitiva, hay que darles de comer, hay que darles de dormir. ¡Gracias! 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 ¡Action! Hay un centro geológico que detecta una anomalía en todos los sensores de los sismógrafos y entonces ellos creen que está ocurriendo un terremoto. Lo único que pasa es que llega el Nuevo Terrano, entonces hemos creado un poco un entorno, un poco de trepidancia, pero en el fondo la historia acaba bien, no pasa nada. ¡Gracias! Chicos, esto se mueve. Empieza el baile. Necesitamos, algo está ocurriendo. Tiembla, ha llegado el nuevo Nissan Terrano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!